311 mil pesos Eso sí, hasta 9 Chequen esto, el de Stranger Things Aquí les vamos a hacer el comparativo Este es el nuevo local Para toda la banda que venga de parte del canal Va a ver esos precios, va a ver sus descuentitos Tres pares por $7.50 ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien Los saluda su amigo El Chanti Bienvenidos a un video más en este su canal ¿De qué hablar? ¿Qué creen hermanitos? Nuevamente aquí en Yankar Sneakers La verdad es que estoy bastante contento hermanitos Aquí fue donde yo comencé Muy agradecido, estoy aquí con mi mero Valesito Quédense hasta el final, comenzamos ¿Qué onda hermanitos? Y pues miren nada más y nada menos aquí Con mi mero carnalito El Carlitos ¿Qué onda hermanos? ¿Cómo estás? Me gustó a su boleta tener aquí después de un año Qué bueno que te ven las otras veces hermanos Mucha banda había dicho que vinieramos otra vez aquí contigo La verdad es que aquel video fue el viral en esos tiempos Fue el más grande en esos momentos Él también, este también va a ser También exactamente Él fue el más viral en TikTok Hace un año que fue cuando se hizo el primer video Y nuevamente estamos aquí Ya hay muchos cambios como pueden ver la temática ¿Qué les quieres decir Carlos? No, pues que se vengan, que nos conozcan Hay mucha gente que ya nos conoce Clientes de antaños que siguen viniendo Y los que no, que vengan, que nos conozcan Que conozcan la calidad Buena vez que no se van a arrepentir banda Pues que onda, vamos a ver la chuletonga ¿no? Vamos a verle Pues ahí te va hermano Tenemos bares desde 3.70 Mis hermanos que es nacional Ya saben que tenemos dos locales Y nosotros vamos a mostrar el otro Ajá Tenemos lo de importación, lo que es top quality Pero por ejemplo, este es local Es puro nacional Y por ejemplo, los precios van desde los 3.70 Es nacional Ya sea choclo, ya sea bota Entonces, ahí también tenemos charolito Ajá, le bien Entonces, todo este que estamos viendo De 3.70 De 3.70 Igual para la banda Que a lo mejor no tiene mucho presupuesto Pero pues también tenemos Para todos los bolsillos ¿no? Es igual es de 3.70 3.70 hermano También mucho se vende este nómado Porque está cómodo Oye, y por decir Este, ¿de qué números más o menos manejas estos? ¿Qué estamos viendo? ¿Toda esta pared que se ve? ¿Toda esta? Es del 5 al 8 y medio Ah, sumare Igual tenemos concha las clásicas Como tú puedes ver La calidad Bueno, igual en 3.70 Tenemos forum de bota Forum de choclo Ajá Es que tenemos bastante Bastante variedad Igual en bota Igual 3.70 banda Para que ustedes se vengan Me conozcan Oye carnal Lo que veo es que cambiaste la temática Del fondo Puros grafos chidos Puro gráfico Es más que nada la temática de Space Jam Exactamente Porque pues es mi peli favorita ¿No? Para la banda que no sepa Es mi peli favorita Por ejemplo, este nos acaba de llegar Y también es la sensación Es el de mezclina Uf, lala Vean esto Vean esta chuletonga banda Aquí está lo mero bueno con Yancar Estas son ahora sí que La joya de la corona ¿Qué onda con las lunares? Esta es la lunar Esa la tenemos en 4.20 Ajá Y ojeras de perro Vean esto Esta es la pura chuletota Esa es de lunar Es la grasita Es la grasa Ese está más carito Viene más este Más presentable Sí Pero está en 550 Es 13 El famoso pata de elefante Oye, y también manejas el 6 anillitos ¿A cómo lo vas a poner ese? Ese te voy a poner a ti Si viene la gente en 550 Que venga de tu video Vean esta Uf, papá Tiene detallado con su peluche ¿Mismo precio y todo? Sí, 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 hermano Vean la calidad, hermanos Es la chuleta Aquí está para toda la banda Y aquí toda esta pared Es del 2 al 5 ¿Aquí de qué precio? ¿Igual lo cuesta? Igual es de 3.70, hermano Igual ya sabes que hay calidades más altas Pues va variando un poquito el precio Pero tenemos precios para todo el bolsillo ¿Y tú sales con algo o sales con algo? Es totalmente seguro Este nos acaba de llegar también Aquí están las promos Vean Es de 2.70 Tres pares por 7.50 Pues vean, la verdad es que hay de todo Podemos ver el blazer ahí en el choclo El puma Y nos mandan bastantes lotes Y pues ahí está También sacamos combinaciones aquí Que en otro día uno va a saber Porque trabajamos directamente con fabricantes Directamente con fábrica, amigos Aquí eso es algo chido Es lo que más me gusta aquí de Yankar Un proveedor directo de fábrica Entonces eso quiere decir Que los precios están bastante competitivos Aquí están las Levi's La bota también está chida ¿Cómo tienes la bota? Esa la te pongo en 3 baros, hermano Acá está el pumita, hermano Este que está chuletón Este de a cómo Igual 2.70 Tres por 7.50 Vientos Igual hay algo que mencionar Si quieres, por ejemplo Dos pares de aquí y uno de allá No hay ningún problema Se te respeta el precio Ah, o sea, me llevo los tres por 7.50 Sí, sí, sí Vientos, ya saben, hermanos Si quieren uno de los de 3.70 Y quieren dos de acá Se respeta el precio Sí, no hay falla Pero se tienen que llevar uno más de allá Sí, se tienen que llevar Sí, sí, sí Vientos, vientos Sí, o sea, te puedes llevar, por ejemplo Quiero dos de aquí y uno de allá Bueno, pues a lo mejor se te cobra este normal Pero allá se te dan dos.50 Turbo green Vean esto La pura chuletota Un campeonzote, ¿no? Sí, hermano Oye, ¿y qué me dices de este campeón? Ah, sí, el chicle, ¿no? Uf, lalá Uf, papá Te digo, para toda la banda Y para todos los bolsillos hay Este es Duvalo Y precisamente no hace bombas Y chequen, hermanitos Esto es de lo nuevo De lo más chuletón aquí En lo que es la calidad nacional 4.50 El Dior Este no lo he visto con nadie En ningún lado lo he visto Del 3 al 6, banda Chuletón, ¿eh? Está bien en terapia Apúrense porque se acaban los números, banda De verdad se acaban O sea, si saben, tía ha pasado a la bodega y todo Y hay un montón de enumeración Exacto Se agotan Exactamente Como los bolillos, carnales Cuando van saliendo Si no se apuran Se quedan sin la papa Parece que para la torta ¿Qué onda, mi Carlitos? Aquí tenemos el Bad Bunny Nacional, ¿no? Exactamente Exactamente Es el Bad Bunny Nacional Es una calidad Igual, está buena Su suela de gel Suela de gel y toda la onda Toda viene grabada, ¿verdad? Sí, 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 todo 6.50 Con sus extra lasers y todo Extra lasers, ahí está También tenemos el rosa El café El verde Y también tenemos más colores, mi santo Pues si quieres grabar por ahí Chequen, banda Esta es la otra gama de colores Que también hay aquí en la calidad nacional Vean, ahí está el fosforescente Este que es como tipo menta El moradito o el lila Y de estos me dices que tienes otra calidad 8.50 Ya está bien con su caja de Bad Bunny Pero vean, amigos Aquí les vamos a hacer el comparativo Este suela de gel Y esta ya la trae como tipo cristal Exacto Se ve la parte del conejo Y se ve la parte de aquí De la marca también También la lengüeta Y esta la trae ahí rotulada Esta lengüeta Es como con broche Ok Esta es la de 6.50 La de 6.50 es de broche Botón Esta nada más trae una lengüeta Esta ya trae dos Ya viene más alcochonada Y trae sus simones Exactamente Sí, esta ya nada más Es para que se ensamble Sí, está en la plantilla Vean Sí, correcto La plantilla también cambia Está como con relieve, ¿no? Sí, sí, sí De hecho el catálogo Que les compartimos Este catálogo Lo pueden pedir por Instagram Ahí estamos todos los QR Aquí está el catálogo En el nacional Tenemos 325 modelos En el nacional 225 280 modelos Y en el top 10 quizás más Aquí está la entrada del mercado Para que se pongan ustedes truchas Para allá está el metro Morelos Sobre esa calle Herreros Herreros y Ferrocarril Interacénico Y este es Ferrocarril En la esquina ahí Donde están las lonas amarillas A la derecha hermanitos Todo derecho al fondo Salen al metro Morelos Para toda la banda Que no sabe cómo llegar por el metro Y aquí tenemos el de piel También es campeón este hermano Ah, jale Vean esta chuletonga El 5.50 ¿5.50 el de piel? El de piel Oye, y la neta Sí se siente Sí, sí, sí Mucha banda lo que le preocupa Es lamentable hacerla de cuadritos Tú, tú explícales qué onda Ahí te va Todo, todo tiene cuadritos, ¿no? Lo único que le hace el cambio Es la alma Si te das cuenta Está bien cosido Y viene un alma Ok El alma se hace que no se sienta Y aparte la plantilla Sí, la plantilla Que está gruesa Todos esos detalles hermanos Mucha banda no se los van a decir Y aquí sí Únicamente ¿Dónde mi Yancar? En Yancar y Snickers Ya sabes hermano Que salón era bueno Para toda la banda Que quiere papitos Para sus princesas Aquí está la área De los papos de princesas Y lo único que tienen que hacer Es pues jalarse aquí Por el mercadito Por esta entrada Y pues ya llegamos aquí Mis hermanos Este es el nuevo local Este es la sensación Es por lo que venimos Es para actualizarles Tura calidad Top quality hermanos La que va Pues mira Tenemos el Yeezy Ah, jale Este está en 9.50 hermano 5 al 8.50 Uf, la la El patent Chequen ahí al fondo Se ve lo que es El borrado de Family Este es para portal hermano Vean esto Este está en 9.50 Igual hermano Hasta el 8.50 Chequen este El de Stranger Things Vean cómo lo vas a poner 10.50 hermano 10.50 ¿Y de qué número? ¿Qué número? De 5 igual al 8.50 Oye Y para la banda patona Del 9 ¿Tienes algo? Sí, sí tenemos Muy pocos modelos Hay que ser sinceros Pero sí tenemos Ah, este es el carbón ¿No? Sí, el carbón Este sería como hermano Este es el 9.50 ¿Cuál es el 7.50 por ejemplo? Este está en 7.50 bro ¿7.50? El gimnasio Para que te vas a correr La sensación Ahí está El concha Para que se ensamble ¿No? Todos los colores Tenemos igual Ahí para que se metan Unos buenos patines Es cierto Les van a dejar bien Marcado El yoyopo Sí reinicias El windows Sí, la neta Aquí está por ejemplo El love white También ese es muy Muy vendido hermano Uh, para el que quiere Vestir bonito Vean esta chuletona Este ya ¿Cómo lo vas a poner? 9.50 hermano También 9.50 O sea Todavía haces descuento A partir de 3.50 Sí, sí, sí También para que la banda Ahorre Y también se puede llevar Varios chalecitos ¿No? 9.50 Igual que el patent Igual que el patent La sensación Que muchos quieren En el foro De Agota Ese como está haciendo Revuelo carnal Sí hermano Totalmente Ese 9 va a los hermanos ¿Y de qué número? ¿A qué número? Del 5 Ah, ese sí Llega hasta el 9 Ese sí Llega hasta el 9 Sí, sí, sí Precios Va a haber sus descuentitos ¿Este de a cómo hermano? Es de 9.50 Igual ¿De a cómo los Travis? Esta 9.50 hermano Del 5 al 8.50 ¿De lo nuevo o no? De lo nuevito Es el situante de Cactus ¿De Cactus ya? ¿De Travis Scott no? Chécate este Vean la calidad hermanos ¡Uff! Esa mucha gente No lo conoce Es el Nike SB Es Guadidong Y mira Y tú te acercas En StockX Está en 311 mil pesos ¡Ah, su madre! Igual Ya te cuenta los detalles Sí, la neta Vean aquí está Este está del 5 al 8.50 ¿Y a cómo se los vas a poner? De 1100 1100 baros Vean, banda También con sus citralaces Su etiqueta de importadora ¿Y a cómo tienes los low? Ah, sí, 9.50 hermano Se vienen de parte de tuya 9.50 Créanme hermanos Que aquí hasta en el llavero Hay calidades Para que también se pongan bien pilas Del 5 al 8.50 Es un custom No salió Totalmente un custom Toda esta tendencia De lo que fueron las agujetas así Como el de la colección de los 50 Sí, sí, sí Es una chulada Yo acabo de adquirir unos don Que la neta están Están muy buenos Están chidos También tenemos el del año chino Ah, jale Vean el de la familia peloche También si quieren Levántale la plantilla No hay bronca Mi santi Chequen este hermanos Ahí está todo cocidito Como se debe Y ahí está el otro también Esto es donde ustedes Se van a identificar la calidad Aquí también trae su serie Sí, exactamente Todo eso es la serie Que debe de traer Sus marcajes y todo Así tal cual Tiene sus detalles Peluchito Este es del año chino Este también se vende mucho El del año chino, banda Vean esto ¿Y a cómo tienes el fragment? Es el 9.50 Chequen esta chulada 9.50 Esta chuletonga Cambios de agujetas Extra lasers Y todo el rollo Del 5 al 8.50 Del 5 al 8.50 Hay mucha banda que viene Nada más que les recuerdo Que el jueves ya está todo exhibido Banda Que antes se vengan Porque, o sea Si llegan Pero también se van Este es piecito de princesa Este de acuerdo Es del 8.50 Este que es como un 2 ¿2.50? Sí, 2.50 Perfecto Ahí está Ahí está Ya aplico la cuarta Ya aplico la mía Y este que onda El Rebellioner Vean este El Prohibido El Prohibido A ver Les voy a dejar ahí A quien sepa la historia Que me la ponga ahí En los comentarios A ver si es cierto Que saben de tenis Vamos a ver si es cierto Exacto A ver Ya nos vemos a ver Qué onda Y aquí Qué onda con el Retro 6 Es el más común Sí, 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 sí 8.50 De los clásiquitos 8.50 Con su peluche Y todo Hay otra calidad Que no trae peluche Pero esta sí La trae Esta sí la trae Oye Y por decirle De qué números A qué números En estos Este es del 2 al 5.50 Un SB De los que están poniendo De moda Los que están marcando Tendencia Con su válvula Ahí está todo Como debe estar Cocidito Ese es top quality Banda Ese está en 10.50 5 al 8.50 Banda El Benito Y no es Bodoque Totalmente igual Ay, ay, ay Sí, sí, sí Llega un poquito caro Porque está el revuelo Está en 1.450 5 al 8.50 Es de un precio De una pieza Ya estés Mayorera también Mismo precio Mismo precio hermano Lo mismito Si vienes de parte de Santi Te hacemos descuento Igual mismos números Y todo Sí, todo El turbo green Ese, ¿cómo lo vas a poner? Ya está en 9.50 Banda Con su gamusa Con su gamusa y todo Ah, ok A mí siempre me gusta hablar Con sinceridad Esto es top quality Ah, jale Esa es una voz Esa qué calidad viene siendo Esa también es importación Banda De hecho la traigo Yo también puesta Les aseguro Les aseguro Que nos va a durar Sin falla ¿Qué vendría siendo También como una calidad top? Sí Porque hasta la telita Vean esto banda De hecho si usted le pone El marketplace Y toda esa banda Estas están arriba de 1.200 Arriba de 1.200 baros Y aquí lo tenemos En 4.20 bro En 4.20 Uff, papá También el Hugo Boss Vean esta Aquí están las Hugo Boss Ahí entraremos Ah, jale La Psychoboni Está chingón Está chido Bastante, bastante Vean esto banda ¿Qué tallas? Esa está desde la mediana L, XL y 2 XL Ah, sí También tenemos trendy Vean esto hermanos Ahí está la chuleta Igual No pasa nada De la marca 4.20 igual Aquí tenemos más En polo Otra Hugo Boss Psychoboni Psychoboni Aquí están las tipo polo Bájale Totalmente Uff, papá Oye, si está bien chida Hermano Te digo Ahorita te damos Un besantito Y tú les vas diciendo Cómo está la calidad Ahí vamos a ponerla a prueba Diría Pongámoslo a prueba Oye, ¿qué onda con las gorras? Yo también Una vez que se acabaron ya hermano Pero vas a seguir trayendo ¿No? Sí, sí Trae bastante variedad Pero para que se den una idea ¿Qué calidad podemos encontrar aquí esas? Aquí está toda la importación ¿A cómo vas a poner la gorra? En tres varitos Tres varitos Estoy viendo una joyita hermanos Que pocos conocen Este de a cómo Este está en 1150 Sí, su serie de autenticidad Su cincho Su cincho de off-white El famosísimo ¿Hasta qué número? Este lo tenemos hasta el ocho y medio Para toda la banda Que no lo ubica amigos Es el Retro 2 Este Retro 2 También salió por ahí En una versión de Unión Unión Que ya por ahí les hice también un videito Hay blanco y hay azul Veanlo, exacto También hay un negro con azul También hay un negro con azul También está el lunar En calidad de importación ¿Mil varitos neta? Mil varitos, sí No, pues vean esta chuletona Y del cinco al Al ocho y medio En este quiero hacerles una mención Que también hay bota Sí, yo también hay bota Hay bota en este Ya saben que aquí está Prácticamente todas las forcitas En sus versiones Este negrito de a cómo 850 ¿La clásica? Ese, ocho varos 950 ¿Sí, es de esqueletón Igual si te das cuenta de la plantilla Te ayudo si quieres A ver, a ver Estamos cargando el cost Es que se está cargando el cost Para hacerles una prueba Ájale, vean ahí Ya empieza Ya empieza Ya empieza a brillar Ya empieza a brillar, exacto Y esto te ayudo a sacarle La suela ese Para que tú también veas Que la plantilla También viene acá, mira Uf, papá Vean esto Ah, no Pues si viene aquí Con su algodoncito Bien cocidito y todo Sí, todo Ok, sí Bastante macizo, eh Sí, te digo que aquí Siempre les hablamos con sinceridad ¿De qué número? ¿Qué número me dijiste hace rato? De cinco al ocho y medio Ese es que se viene amplio, ¿no? Sí, sí, sí Si te tengo un cinco Así es un seis Y chequen esta joya, hermanos Este igual Vimos costos El reflejante es ocho y cincuenta El happy face El happy face ¡Uh, papá! También le brilla la suela También le brilla, sí, exactamente Para que le jueguen ahí A Hansel y Gretel, papá Uy, ay, ay Y vean acá de lo clásico ¿Ya cómo? Ocho y cincuenta Ocho y cincuenta ¿Cómo tienes el off-white? Ese es nueve y cincuenta Si vienen de tu parte, mi Santi Nueve y cincuenta El off-white Todos los precios que estamos dando, hermanitos Aquí en el top quality Sí Es si vienen de la parte del canal De parte del Chanti Para que se pongan ahí chuletones Igual hay que dar una promo Todo el concha En siete cincuenta Si vienen de tu parte Toda la concha En siete cincuenta Si vienen por parte del canal, banda Incluyendo la Lego Todas, todas Parejas Ya, mira ¡Uh, papá! Rotuladita y todo Serigrafiadita Como se diga Igual las calidades Y siempre se las mencionamos, banda O sea, jamás tratamos de como De fijar el ojo Ay, la calidad Se siente el peso, banda También los Jumbo Los Blazers Jumbo ¿Y en ese también vas a aventar promos? Sí, hermano Mil cincuenta Si vienen de tu parte Mil cincuenta Si vienen del canal De parte del Santi De parte del canal Mil cincuenta Vamos, en fin Porque Santi regresó Después de un año aquí ¡Uh, papá! Un año tenía que no grabábamos aquí, carnales Un añejo Y este es uno de los que también Hace revuelo, ¿no, hermano? Sí, charolito Exacto Este, ¿a cómo lo vas a poner? De nueve cincuenta Si vienen de tu parte ¿A cómo tienes los foam? De nueve varos Nueve varitos ¿Y de qué número a qué número? Del cinco al ocho y medio Del cinco al ocho y medio, banda Pero este es una chuletona Pero este sí viene muy amplio, Santi ¿Sí? Sí, seis y medio Y el cinco me anda quedando No manches Total Pues ahí está Para que se pongan truchas Sí tenemos cambios Vamos una semana para cambios Este acaba de salir en Invictus Y ya está aquí ¡Uf! Lo más nuevo La palomita de peluche Este ya cómo va a salir Este está en mil Mil varitos ¿Igual hasta el ocho y medio? Sí, nueve cincuenta Se viene en tu parte, Santi El Chicago Que no puede faltar El tradicional Vean esto ¿Ya cómo lo pones? Ese En nueve cincuenta Nueve cincuenta también Para todos los que vengan del canal Este es uno a uno, Santi Ya sabes que siempre Lo salgamos con sinceridad Este es uno a uno Ah, y este es siete cincuenta Siete cincuenta, banda Vean aquí Es algo que me gusta La verdad que Que nos digan Ahora sí que lo real Este es uno a uno Y está en siete cincuenta Sietecientos cincuenta varos Y para toda la banda Que se descuelgue del canal Entonces es precio de un par, hermano Ya sabes que se llevan más para vender Hay varia gente que viene Lleva veinte, treinta pares Y pues ya sabe Ok Si uno de los que ha venido Puedes saber Puedes decir Y corroborar Que decimos que La verdad siempre se hace un buen descuento Bien, entonces Y este igual es Ese es uno a uno Este también es uno a uno Igual de siete cincuenta Sí, hermano Este de Acomo, hermano Este está igual nueve cincuenta Nueve cincuenta El Retro Cuatro Lightning Retro Cuatro Lightning Una joya también De Acomo Nueve varos viene en tu parte Este es un Air Max noventa En su colaboración Acomo tienes el blazer con Sakai, ¿no? Nueve varos, sí Nueve varos el Sakai Acomo me gusta mucho ese tenis Está chuletón ¿Hasta qué número, hermano? Hasta el ocho y medio Ay, vean esto Vean lo que me acabo de encontrar Muy poco saben Uy El Trophy Room Uy, papá Vean este chulón Pero vean la calidad O sea, viene Satinadita tal cual Con su firma Y de hecho, si le levantas acá La suelita También con las estrellas Ay, ojeras De hecho, este lo sacó El hijo de Michael Jordan Exactamente ¿Y a cómo lo vas a poner, carna? El mil varos viene de tu parte Porque aquí está el mil dos O sea, es caro Ah, sí, 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 es caro Es de las versiones El mil varos O sea, sí, si viene de tu parte No manches, vean esto Exacto Es en Halloween va a subir Sí Aprovechen a comprarlo de una versión Lo que es Halloween, hermano Siempre sube Vean esto Otros acá hay Ah, esa combinación de colores Está perra, ¿eh? La chucha Está chido Algo que me llama la atención Es la suela, carna De este modelo Cinco al ocho y medio ¿Y de qué precio? Ese está a nueve cincuenta ¿Ese es para dama? Para dama Sí, es del dos al cinco y medio Mira, este es el revuelo, banda La Yeezy Sly Totalmente etiquetada Con su número y todo Oye, esa es una chuletotota, hermano Y la neta, ahorita Que escuchen el precio, carnal Se van a ir de espaldas, ¿eh? Aquí viene mucho mayorista de este Para surtirse esto Ay, ojeras Chequen esto Sí, también viene muy amplia Sí, la neta, está bien chida Ah, ojeras Así viene etiquetada y todo ¿Esta qué calidad viene siendo también top? Sí, ese viene siendo top Y está en cuatro cincuenta ¿Cuatrocientos cincuenta barros? ¡No! Es la más barata que he encontrado Así se los digo Ahí está, banda La crema y la amarilla fosforescente Algo chuletón, hermanitos Ya por ahí les enseñamos Que se recarga con la luz ¿A cómo lo vas a poner el cost? Nueve cincuenta Nueve cincuenta ¿Y de qué número a qué número? Cinco al ocho y medio Todo el revuelo igual este Es de armas, de pisecitas y todo Está en ocho y cincuenta Exactamente Trae piezas como de este tipo De ese plástico Que van sujetas en estos como pines Ese está del cinco al ocho y medio E igual este Uf, este es de lo más nuevecito Sí, está me mamando Sí, la neta, está bien chido este Ocho cincuenta también Vean Su brochecito y todo Trae Vienen de tu parte Trae su cinturón como el que uso yo Vientos Oye, ¿y hasta el ocho y medio? Hasta el ocho y medio El Vapor Max Órale, va, ¿qué va? ¿De qué número a qué número? Cinco al ocho y medio Ahí está bien perrote Para toda la banda que se quiera También hay en blanco, hermanito A ver, el blanco Y ese cambia, ¿no? Sí, sí, sí Si vienen de la parte del canal Repíteles el precio Nueve cincuenta El Air Force de Travis Scott Todos sus accesorios ya ¿Cómo lo vas a poner? Ese está en mil cien bro Mil cien bar ¿Y cuál le brilla todo esto? Al momento del flash Uf, papá, reflejante Vean ahí la carita del cactus ya También se les da sus palomas intercambiables Y también para que tengan un desayuno completo Anda Y también les llega el de Travis Scott, hermano Ah, vale, vean esto Ahí está la pura rebanada de pastel Vean nada más todo lo que pueden encontrar aquí El wherever tu morro de los tenis Esta es calidad importada Esta es de importación Es top quality Sí, top quality Y los que tenemos acá son nacionales Yo en la suela lo veo casi igual Al fin y al cabo la suela pues va pisada, ¿no? Exactamente Unos detalles serían unos colores Sí, porque es que lo emblemático es que trae tres colores Tres colores Pero igual tus broches Yo he visto así También este lo tiene, a lo mejor otro color Todo el yo he visto así Sí, sí, correcto Pueden ser las diferencias También va tapado entonces Sí, también va tapado Correcto No hay bronca La neta, amigos Lo que puede ser la diferencia Es que serán los materiales, ¿no? No, materiales totalmente Esta es una calidad de 650 Y este está en 1,400 Y este está en 1,400 en calidad top quality Algo importante, amigos Que yo les quiero hacer renombre Que en estas calidades Esto es algo emblemático Sí Esto es un colchón que trae grande E inclusive el legítimo Viene más tosco Más tosco, sí Y este viene delgadito Para el original, pues No, y eso en algún modelo Porque si buscan este Este está como casi en 40 ya 40,000 pesos, sí Este ya está en la reventa Muy perro Y esta es la diferencia De las lengüetas ¿Es una lengüeta más grande? Sí Más detallada Las extralesias del top quality Quizás son reflejantes Estas, ¿no? Simulan Traen Traen como si simularan Que fueran reflejantes Pero no lo traen Pero no lo son Vamos a ver el fueguito Para los pequeñitos Tenemos el Retro 5 Retro 5 Con la calidad de importación Top quality El Yeezy Hay bastante modelaje Oye, ese Yeezy está bien chido Está muy bonito Igual el boost Está muy padre Están suaves, sí No tienen el problema De que esté duro Sí Oye, ¿ya cómo tienes el Retro 5? 850 los de bebé Todo parejo Sí, cualquiera Ah, jale Vean esto Ah, chulada Mi silueta favorita El Retro 4 El Yeezy Y llegó muy bonito Igual con sus gamositas Y todo Ok Vean esto Para que los traigan Con todo el flow Has crecido bastante, hermano Sí, hermano Gracias a Dios Gracias a toda la gente También que nos sigue respaldando Y pues Agradecerles a toda la gente Que nos ha venido a visitar Y pues a los que no nos conoce Pues adelante, banda Ya saben que aquí los esperamos Abrimos todos los días No hay descanso Más que los días festivos De 10 de la mañana Hasta 7 y media de la noche Tenemos dos TikToks Porque había ahí una bandita Que estaba haciendo pasar por nosotros Ajá Y estaba haciendo envíos falsos ¿Cómo puede caer ustedes? Si tenían como 300 seguidores en TikTok Y los videos los descargaban Ok Entonces para eso Hicimos una plataforma de envíos Totalmente seguros Ahorita te enseño, Santi Para que veas Ok, ok, ok Tenemos las páginas principales De Yanka Sneakers Una tiene 158 mil seguidores En este momento Y otra tiene 80 mil Y tú te metes al Linktree Ajá Le das click Y te salen totalmente Los links oficiales de Yanka Para que ya no caigan, banda Ah, muy bien, muy bien Ahí te sale Ubicación Los dos TikToks oficiales La cuenta de YouTube La cuenta de Facebook Y la cuenta de Instagram El Instagram Oficial Que ahorita tenemos 32.6 mil seguidores Si tú te cuentas También tenemos aquí Las cuentas oficiales Ahí está el Link Y aquí quemamos las cuentas Para que se den cuenta O sea, aquí están quemadas las cuentas Y también aquí está el número quemado Y todo lo que O sea, sí se pasaron de lanza Ya tenemos envíos, banda Y se pueden meter ustedes Al apartado de envíos En el de Carve Para que vean eso Sí, total Ok, oye ¿Y cómo manejas los envíos? Porque veo que también ya Desde la plataforma Tenemos una plataforma en línea, banda Que necesitamos Ahí están cuentas oficiales Plataforma de envíos Ahí está explicado Ahí está el WhatsApp Vinculado, banda Ese WhatsApp Es únicamente para envíos Ok Todos, ahorita te enseña la plataforma Y aquí salen todos los modelos Que tenemos disponibles Y ahí puedes escoger numeración Cuántos pares quieres Que te hace igual un descuento Ah, muy bien, muy bien Y aquí está vinculado el WhatsApp Tú nada más le picas Y te abre el WhatsApp Sin bronca Sí, sí, sí Eso lo hicimos También están las cuentas oficiales Sí, aquí es lo que se alcanza a percibir, hermanitos Ahí se los dejo Entonces, eso lo hicimos Para que ya no caiga, banda O sea, aquí ya está todo seleccionado Top quality del 5 al 8 Top quality del 2 al 5 Nacional Y aquí también hay rebajas, eh Ok, ok, ok Si tú te metes ahí y rebajas Mira, te sale todo Ah, jale Entonces aquí te sale de 379 a 279 Ok, 100 varitos menos Números disponibles Del 25, 26 y 28 y medio Ok Te explico, aquí ya viene todo Tú nada más le pones Taptura, banda Lo mandas al WhatsApp Que está vinculado en la página de Home Y ahí está Te mandan todo Y de hecho se trabaja con La pacotería Skydrop Que tú lo vas monitoreando siempre Ah, muy bien Tú siempre vas a estar monitoreando Eso es importante Sí, las 24 horas Sí, sí, sí Y bien amigos Pues así vamos llegando al final de este video Para que se den una idea de todo lo que pueden encontrar aquí en Yankar Sneakers hermanitos La verdad es que es recomendable al 100% No duden en venir Compartan, no olviden suscribirse Denle me gusta al video para que más gente nos pueda ver Nos vemos en el próximo video